¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Miles y vamos con el torneo de Kanto Trainers Por fin vamos a poder inaugurar este pedazo de torneo y atentos porque este combate promete muchísimo Es entre los Pokémon de la primera generación de Zero vs Cruz El líder por parte de Zero es su Alakazam y el líder por parte de Cruz es su queridísimo Jolteon Por cierto ya tengo algún que otro combate de este torneo pero espero que me vayáis mandando los que van quedando Y ahora chicos ¿Quién será el primer clasificado en este torneo de Kanto Trainers? ¡Vamos allá! Y el primer Pokémon que aparece en este torneo es por parte de Cruz con su Whiffin y por la parte del señor Zero con su Lapras Ambos lógicamente de la primera generación, no se pueden otros Rayo Hielo de Lapras le hace bastante daño a Whiffin porque es muy bueno en defensa física pero no tanta por la parte especial Y Whiffin le devuelve el golpe con Bomba Lodo y le envenena a la primera Por lo tanto Lapras perderá algo de PS cada turno Mucho cuidado a Whiffin, ahí está Cruz lo retira porque sabe que el siguiente Rayo Hielo no lo va a aguantar Y lanza a Nytales que puede aguantar perfectamente el golpe Hielo que le va a hacer Lapras Y encima planta la sequía Por lo tanto los ataques de tipo agua serán reducidos como el Surf que es un ataque muy potente de agua a la mitad Lo aguanta muy bien Nytales y se potencia el ataque de tipo fuego y encima por si acaso Hace que avance un poquito más a veneno en este Pokémon Zero no quiere perder a su Lapras Y va a sacar a otro para afrentarse contra este temible Nytales y es ni más ni menos que el grandioso Nunca mejor dicho Snorlax va a recibir el golpe Rayo Solar de Nytales que lo carga en tan solo un turno Porque está el solo, va a recibir y veremos cuanta vida le va a quitar Y Snorlax es un especialista aguantando los golpes por la parte especial Y si le golpean con fuego o hielo al tener habilidad Sebo aguanta mucho mejor Vuelve a salir Whiffin para intentar parar Snorlax Que en el turno del cambio se ha metido un maldición Se baja la velocidad sin embargo le aumenta un poco más el ataque y también la defensa física Ahora es mucho más potente pero Whiffin le cuela el fuego fatuo Por lo tanto el ataque físico de Snorlax pasa a ser por la mitad Así que retribución creo yo que lo va a aguantar a pesar de que esté bosteado Buah, sobradísimo Whiffin de Cruz Pierde vida por culpa de la quemadura Ese Snorlax y encima Whiffin aprovecha y mete, divide dolor Se igualan los PS y le sirve perfectamente a Whiffin para recuperar vida Snorlax no puede creo yo hacer otra cosa que intentar aumentarse más el ataque y sacrificar cero a su Pokémon Aumenta el ataque, aumenta la defensa, baja la velocidad y el sol encima vuelve a brillar como siempre Le beneficia esto a cero, la quemadura lo deja por la mitad de PS No hay objetos que acaban para ninguno de los Pokémon Cruz retira Whiffin, bastante ha hecho, se ha recuperado antes del principio del combate de ese rabio hielo del señor Lapras Y sale Dragonite atentos a la predict que le mete el puño hielo y lo deja por la mitad Si tenía compensación, menudo golpe ha recibido Dragonite de este Snorlax Vuelve a perder vida por culpa de la quemadura Pero el fuerza bruta ataque tipo lucha muy eficaz contra Snorlax Hace perder al primer Pokémon de cero en este combate de Kanto Trainer Sin embargo se sacrifica el ataque y la defensa por haber utilizado el fuerza bruta Dragonite Y el siguiente que sale es otro Dragonite pero fácilmente distinguibles porque uno es Shiny y el otro no El de cero es Shiny, Cruz retira a su Pokémon, está a mitad de vida y ha bajado el ataque y la defensa No le interesa dejarlo y sale un Chansey pero sin el mineral evolutivo No valen los objetos, se come el Garra Dragón, veremos cuanta vida le va a quitar bastante Como veis pierde bastante un Chansey en el mineral evolutivo y vuelve a comerse otro Garra Dragón Aparte de que Chansey aguanta mucho mejor por la parte especial Pero sin embargo le deja la vida suficiente para que Cruz le cuele el tóxico al Dragonite Perderá un poco de vida y cada vez más en cada turno del combate que vaya pasando Dragonite aún así se atreve a golpearle con cabeza de hierro y rematar al primer Pokémon también Por la parte de Cruz y por ahora no está mal el combate, están muy muy los dos reñidos Me está encantando el combate, no sea vosotros, pierde un Pokémon más de vida por culpa del tóxico Y sale un Jolteon, un Pokémon muy pero que muy rápido Se adelanta a Dragonite con velocidad de extrema, golpe físico contra la pésima defensa física de Jolteon Le ha quitado un montón de vida y ahí va el poder oculto seguramente de tipo hielo por 4 a Dragonite Y lo tumba encima de golpe crítico, de tan solo un golpe Jolteon no tiene nada que envidiar al poderosísimo Pokémon Zundurus Os lo digo en serio, pega muy fuerte por la parte especial Sale Gengar por parte de cero y utiliza al Jolteon, volteo cambios más rápido Que el Gengar le quita bastante vida y es increíble el trabajo que ha hecho por el señor Cruz Buenísimo con su Jolteon, retira a este Pokémon obligatoriamente y vuelve a salir Nytales Quizá para plantar la sequía por lo menos y salvarle un poco el pellejo a ese Jolteon El sol pega fuerte, pero va a recibir el primer ataque de Gengar que iba dirigido hacia Jolteon Por haberse ido, lo aguanta Nytales, pero Gengar vuelve a atacar Porque es más rápido que este Pokémon y tumba el Pokémon de cero a otro Pokémon y muy bueno de Cruz Me encanta Nytales y no hace falta que diga lo que amo a Gengar Vuelve a salir Jolteon, sabe que es más rápido que este Pokémon y lo puede rematar Por eso cero retira a su Pokémon y lanza a otro para hacerle más frente a Jolteon Que es otro Jolteon, prediciendo quizá un ataque eléctrico Pero no había atacado con ataque eléctrico, sino con bola sombra Golpe muy potente, casi, golpe crítico, golpe crítico Vuelve a atacar quizá porque tiene la misma velocidad y va al azar primero uno y luego el otro Madre mía, segundo golpe crítico y 5 DPS Jolteon sin embargo ataca con doble rayo, ya está muy tocado, eso es cierto Madre mía y vuelve a atacar Ahora ataca primero uno, luego otra vez el otro, los dos, especie increíble Buenísimo y cae debilitado el Jolteon de Cruz al final Precioso el combate entre Jolteons Está ya muy tocado también el Jolteon de cero El suelo brillar como siempre y Cruz saca su Dragonite a mitad DPS Se adelanta también con velocidad extrema, suficiente para rematar a este Jolteon Ya muy pero que muy mermado y encima le devuelve por lo menos otra vez un golpe crítico Le ha metido 3 seguidos a este Jolteon, no sé qué pasa con él Y sale Lapras, mitad DPS casi, envenenado, muy tocadísimo Y Dragonite tiene fuerza bruta Ataque tipo lucha que va destrozada a Lapras e intenta remontar este combate Me está encantando el combate de inauguración del torneo de Canto Trenes Es preciosísimo Como todos sean, así voy a alucinar este torneo Sale Alakazam Un Pokémon tipo psíquico y el líder del equipo Lo he dicho al principio de este combate de cero Velocidad extrema, lo deja por la mitad DPS Y con el psíquico con Stab y Alakazam tiene un ataque especial Brutalísimo, tumba al Pokémon de Cruz Madre mía, qué combatazo Qué combatazo, sale Whithin, pero le afecta muchísimo el psíquico Y de por sí ya es muy lento Así que Alakazam psíquico le devuelve ese doble que había hecho Dragonite Al equipo de Cruz Madre mía, veremos qué último Pokémon le queda a Cruz Para intentar remontar a Alakazam por ahora Está Yarados Yarados entero DPS Intimidación, le baja el ataque físico que le da lo mismo Alakazam Vuelve a atacar con el tercer psíquico Este Alakazam contra Yarados Veremos si lo aguanta vida amarilla Y eso que ha recibido un golpe crítico Y Yarados de Cruz por fin Se va a quitar este Alakazam de encima Que le ha hecho tantísimo daño a todo su equipo Cae debilitado y tiene que lanzar al último Pokémon también El señor Zero Que es su Gengar Muy tocado Veremos si aguanta Yo creo que sigue más rápido por supuesto Gengar que es el Yarados Y con el rayo por 4 contra Yarados Tumba al último Pokémon De Cruz Y Zero Pasa la siguiente ronda Así que chicos Este ha sido el combate del torneo de Canto Trenes preciosísimo Este combate Como todos sean la mitad solamente Como este combate es increíble Voy a disfrutar muchísimo Y seguramente también vosotros Por lo tanto Zero ha conseguido la victoria ante Cruz Que los dos han jugado muy bien Y pasa la siguiente ronda Sobre los combates del torneo Intentaré sacar otro segundo hueco Por la semana Para ver Dos a la semana En vez de uno Pero si no Tranquilos Porque siempre va a haber uno a la semana Así que chicos Espero que hayáis disfrutado un montón De este combate Sobre todo el torneo de Canto Trainers Que acaba de empezar Y como siempre Con vuestros likes y comentarios Me ayudáis un montón Y abajo en la descripción Siempre está mi Twitter Y mi Facebook Mis redes sociales Para que me podáis seguir Estarmos unidos cada día Y también Para aguantar cualquier tontería Que pueda decir Y ver también cosas de mi vida personal Si os interesa Claro Si no Espero que sí Así que chicos Gracias por estar conmigo Cada día ¡Chao! Gracias por ver el video Gracias por ver el video